Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Hace mucho que no me conectaba. Qué felicidad. Así que feliz yo, feliz tú. Feliz soy, muy feliz de estar aquí. Feliz soy. ¿Cómo estás? Cuéntame. Me he desconectado un poquillo. Oigan, está bien chistoso. Tengo un teléfono que no es el que generalmente uso. Y tengo Facebook conectado con ese y me veo pálida, pálida, pálida. Y luego tengo el de Instagram y me veo más. Poquito, con más color. ¿Cómo están? Qué gusto, qué sorpresa. Sí, Antonera. Antonieta. Sí, a mí también me da muchísimo gusto. Fíjense que, híjole, muchas cosas, ¿saben? Muchas cosas. Estoy segura que ustedes también han andado así, ¿no? Porque la energía está así. Claro que los que son astrólogos nos van a decir que sí. El no sé qué retrograda y que sí. La conjuntura, no sé qué. Pero el caso es que, pues sí, yo sí lo sentí. Sí, volteaba a ver la luna y era llena. Que sé que cuando está muy llena, bueno, pues sí afecta, ¿no? Y siento que ya, Merito, te vengo a dar la cara. Sí, Hilda, qué emoción. Oigan, sí, todos los que están ahí en Jalisco o alrededor, ya voy este sábado, sábado 18. Y voy con un taller precioso que se llama El Kivalión. Es un, pues es una información muy, muy, muy valiosa. Es un libro, ¿no? Una suma de máximas. Una información muy importante de principios universales que nos ayudan a entender cómo va este juego, por así decirlo, de la vida. Ay, te vas a dar de cumpleaños. Qué buena onda. Fíjate que muchas veces me dicen eso. Es mi cumpleaños y me voy a regalar el curso. Y generalmente sí es de fin de semana. Qué buena onda. Muchas, muchas, muchas gracias por elegirme y elegirte. Te prometo que vas a salir muy contenta y muy recompensada. Y más con esta energía de una nueva vuelta al sol. Con esta información va a ser mucho, pero mucho mejor. Buenas noches. Saludos desde Pachuca. Iván Andrés Mendoza Gutiérrez. Gracias por compartir. Qué buena onda, Andrés. Un abrazo. Hasta allá, hasta Pachuca. La irosa le dicen, ¿no? Oigan, pues les decía que sí, que todo estuvo así como muy movido. De repente, donde, fíjense, llevo muchos años, ¿no? Muchos años con la tecnología, con la página, con todo esto. El curso en línea, bueno, no llevo tantos. Voy a cumplir que hay tres. Pero sí en la página, en internet y todo eso, pues quedan muchos años. Y entonces, una tontería, porque me llegaban los correos de que tenía que pagar y yo los mandaba a mi equipo y me decían, no, ya está pagado. Y así, y así. Y el caso es que me lo cortaron. ¿Qué pasó? Tener una tarjeta de crédito, pero yo la cancelé. Pero tenían otra y no se fueron a cobrar la otra, sino que me mandaron esa información y mi oficina me decía, no son reales, no hagas caso. A nosotros tenemos cubierto. Para no hacerles el cuento largo, pues nos bajaron. Y te digo, no es la primera vez. Me ha pasado muchas veces que sí, la página, que sí, ¿no? Se caía, que sí estaba en mantenimiento, que sí. Y entonces, es bien interesante porque, pues ya cada vez es como más relajado. No sé si me entiendes. Cuando pasamos muchas veces por una experiencia no muy grata, pero donde vemos que no podemos hacer mucho más que fluir, uno o yo por lo menos he aprendido a soltar, a decir, o sea, o por qué me enoje, o por qué me preocupe, o por qué me estresé. No va a cambiar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ir y pagar porque ya no me dejaban con tarjeta y ahora no. Tienes que ir al banco y hacer un depósito y tal. Y es internacional. Internacional, bueno, mere que tengue. Y lo hice, y lo hice muy rápido. Y ellos, pues, no tanto, ¿no? Porque sí tienen que checar que sí entró y luego con el departamento de jurídico y luego quién saque tanta cosa. Y así. Entonces, dijo, le voy a empezar a ladrar este porque ha tocado en el timbre. Eso, obviamente, me dio mucha... Esperen un segundo porque estoy solita y tengo que saber el tiempo que tiene. Espérenme, no me tardó. Gracias. 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 tu paciencia, tu comprensión pero bueno, pues sí, te digo muchos cambios, muchos así y no sé si te pasa que cuando no estás al 100 pues es así como que te quieres y con esta colita de invierno ¿no? este así todavía febrero ahí viene marzo, pero está terminando ya la colita del invierno y pues sí, no, no transmití y hubo constelaciones que estuvo maravilloso y este, me entregaron las agendas que pues feliz feliz ya están allí entonces sí estuve por ahí pero no estuve mucho por acá y como te decía, la primera que te extraña un montón soy yo, pero necesitaba como ese tiempito para como pues arreglar descifrar meditar tranquilizarme van a tener agendas al taller sí, claro me llevo yo agendas para allá y si quieren algo particular me lo pueden pedir y ya se los llevo pero lo que son agendas los que son decretos lo que son cheques sí, sí me los llevo para allá padre nuestro esas cosas que son más ligeras me las llevo a Guadalajara por supuesto bueno, la agenda no es tan ligera oigan, no tengo una conmigo aquí híjole no, ya no los voy a dejar aquí abandonados porque están hasta abajo están preciosas 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 les voy a comentar dice es cierto que si haces un favor a una persona y ella te quiere pagar y si tú no lo aceptas bloqueas la abundancia claro de esa persona no nada más de esa persona sino la tuya Lauriz o sea, imagínate si alguien yo le hago un favor a alguien y esa persona me quiere remunerar yo siempre he dicho y lo digo de una forma como coloquial lo que son las bendiciones y lo que son las mentadas de madre son nuestras son nuestras o sea, uno se las ha ganado entonces creo Laura que en este falso pudor así como no, como crees fue desinteresado hay una enorme diferencia en que tú lo pidas a que alguien te lo quiera dar y mira no es nada más esto que tú digas bueno, pero es que fue un favor no, puede ser hasta un piropo oye, que bonita te ves ay no, me corté el pelo entonces pues sí empezamos a recibir fíjate, yo ahí me cae que no tengo ya lo entendí perfecto bueno qué soberbia ¿verdad? pero bueno ya lo entendí muy bien en el sentido de que todo lo que llega a mí es para mi mayor alto bien y todo yo lo he generado ay no no, no ya llegó mi hijo y sus amigos voy a sacar al niño polo y luego qué tal que me decían que un guardián yo creo que este sí es un guardián espérate ven 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 Bueno, pues, como podrás ver, dentro de esos cambios, pues, está todo este, este, ¿qué sería? Esta adaptación, no quiero decir caos, porque es de adaptación, nada más. ¿Y cuántas veces cuesta mucho trabajo confiar y soltarse? Y yo estoy absolutamente segura que cuando uno decide hacer un cambio, ya sea, ¿sabes?, de trabajo, de residencia, de pareja, de lugar, de lo que sea. O sea, si es así como de berrinche, pues, si no, quién sabe cómo te vaya a ir. Pero si uno lo piensa, porque, pues, esa es nuestra libertad. Muchas gracias, Fabi. Y creemos que siempre es para nuestro mayor alto bien. Es así. Y como adaptarte a los cambios. Yo siento que algo que aprendí es como de estas octavas, ¿sabes? Es como esta ley de siete, que es como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Por eso se llama en octavas. Y que todo tiene como ese ritmo, ¿no? Siete, catorce, veintiuno. Y luego uno se quiere quedar como más tiempo en esa misma estructura. Porque puede simplemente tener un ajuste, un cambio, un algo y ya. No quiere decir que, bueno, ya nunca más te vuelvo a ver o, ¿no?, me voy de aquí y nunca regreso. No, sino simplemente hay algo que cambia, una ficha, un algo que hace que todo a su vez también cambie. Y eso es evolución. Querido Alfonso, te amo con toda mi alma. Esta habilidad de podernos adaptar a los cambios. Y miren, creo que nos habían enseñado como a temer, ¿no? Como a estar muy agarrados de la seguridad, de lo cuadrado, de lo que no se movía. Y eso no existe, eso no existe. Entonces, cuando uno empieza a ser como más, ¿no?, como gelatinoso, por decirlo así, más, este, fluido sería la palabra. Más como el bambú y menos como el roble. Te das cuenta que, que de verdad, esos cambios que en un momento dado igual no entiendes y sí te trae mucha, híjole, incertidumbre, ansiedad. ¿Qué va a ser de mí? Pasa tantito tiempo y te das cuenta que es como de ¡guau! A ver, dice Adriana, me dices que andaba con más cosas raras. Cada día soy más maga. Todo se acomoda, dicha. Es lo que te digo. Exactamente eso, Adri, que cuando uno ya empieza como a manejar más energía, empieza a ver como esos cambios. Y obviamente, pues, nos invitan a eso, a fluir, a confiar, a soltar. No estoy diciendo que sea fácil. No, no, no. Dice Claudia, amo ser flexible y me adapto a los cambios con total facilidad. Mírala ya, sí se lo aprendió. Lo repito todos los días. Es que, ¿sabes qué, Clau? Que me cae que es la neta del planeta. Porque todo es como ¡fum, fum, fum! Y no me digas que no, siete años es un montón. ¿O no? O sea, si fueran así esas octavas, por así decirlo, yo te invito a que tú veas tu vida como de cero a siete, de siete a catorce, de catorce a vintiuno, de veintiuno a vintiuno, así pum, 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 pum. Cada siete años. Y creo que te va a revelar un montón. Un montón. Y cuando uno, porque fíjate, uno está pidiendo de repente, ¿no? Y me ha pasado esto en curso muchas veces, de que llegan y sí, ¿no? Y empiezan a, ah, ok, ya entendí, entonces se trata de pedir y hay todo lo que yo quiera, sí, ok, quiero cambiar de coche, quiero cambiar de coche. Pero yo no sé con qué pensamientos, tú, acá bien extraños, que este quiero cambiar de coche, acaban, sí, cambiando de coche, pero de una forma, pues, no muy padre. Quiere decir que tuvieron un choque y que es pérdida total. Entonces ahí es como de reflexionar y decir, no, sí, sí funciona, pero hay algo que yo no estoy haciendo bien. Tantas cosas que tú nos has regalado, ay, preciosa. Llevo diez meses contigo y he cambiado nuevamente, gracias. Gracias. Sí, y saben que para mí es como importante compartir con ustedes esto, ¿no? Porque yo sé que de repente puede ser como de, ay, al instructor o a Marta o a quien sea, ya no le pasa tal cosa. Y no es cierto, yo lo que te quiero compartir es que me pasa, me pasa. Y claro que igual me entra esa ansiedad o esa incertidumbre o esa inseguridad. Y lo único que hago es como con todo y eso, ¿sabes? Con todo y eso, así de agarrarme de acá de mi querido Metatron. A ver, ahí está. ¿Qué es lo máximo, lo máximo? Y yo sé que a lo mejor tú tengas fe en quien sea, ¿no? En San Miqui, en San Miguel, en Jesús, ¿no? En quien sea, en el universo. Pero creo que es importante como sí tener esa conexión, ¿no? Con algo superior que además nos ayuda como a mantener esa humildad o esa sencillez o esa humanidad. Esa es la palabra. Esa humanidad porque aunque sabemos que somos espíritus viviendo una experiencia humana, estamos desde esta parte humana, desde esta humanidad, ¿no? Nos hemos alejado de esa parte espiritual para recordarla a través de esta parte humana. Dice, tal cual, puro fluir, aceptación y adaptación. Es que está genial. De verdad. Y cuando uno lo entiende, porque luego es como de, Ay, sí, pero dame chance, ¿me entiendes? Déjame controlar acá o jalar acá o mover allá o... Y cuando es de, no, no. Nada más lo único es, piensa bien, piensa bien, piensa bien, piensa bien. Conéctate, conéctate. Por eso te digo de Metatron. Porque yo sé que la mente está bien, mal entrenada. Estaba bien, mal entrenada. Y pensaba pura tontería. O sea, entonces ahí es donde, pues sí, la tengo como que poner en pausa, ¿no? O dejar que pasen y no parar mi atención allí. Y simplemente soltar y fluir y confiar. Y confiar. Y nadie dice que sea fácil. Pero te prometo que es mucho más rico que estar como, ¿sabes? Ahí contra las olas, las piedras, tratando de... Hola, Marta, buenas noches. Dice, ¿qué opinas de los códigos sagrados? Gente, qué chistoso que lo comentes. Porque todos los días me conecto a Metatron a través de los códigos sagrados, que es el 331. Creo que son maravillosos. Y habrá gente que nos diga, ¿no? Que nos esté viendo, ¿qué son los códigos sagrados? Bueno, Dios es matemático. Dios es números. A mí los números me encantan. Me gustan muchas cosas. Me gusta la historia, me gusta la política, me gusta el arte, me gusta la danza, por supuesto. Me gustan los números. Me gusta la geometría sagrada. Y estos códigos sagrados son números que repites 45 veces y por esa vibración acabas atrayéndolo, acabas manifestándolo. Y es realmente hermoso porque hay para todo. Buenas noches. ¿Con quién se puede hacer una constelación individual? Buena pregunta hermosa. Con mi amiga Salma. Es que ando volteando porque siempre lo apunto. ¿Pero qué creen? Como me limpian aquí. Me levantan. Y no sé dónde queda. A ver si alguien me puede ayudar. Ese alguien, por supuesto, que eres tú, Adrianita querida. Miren lo que les digo. 55, 54. 54. Ahí me acoporé. Y de verdad, miren, soy buena para la memoria, pero ese en particular, no sé por qué no se me queda. No. No aparece en ninguno de estos que tengo aquí. Vale, Adrianita de mi corazón, échame el teléfono de Salma. Yo creo que esa es una muy buena opción para hacer una constelación individual. La que acabamos de hacer, Adriana, oye, teacher, te cuento un sueño que tuve hace algunos días. Yo volaba en una montaña y de repente caía una cascada de símbolos dorados del cielo, pero no sé qué significan. Ay, fíjate que el maestro Usui, el de los Reiki, los símbolos de Reiki, los recibió así, como estás diciendo. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Los podrías dibujar? Eso estaría padre. Nis, hablemos más de los códigos sagrados. Miren, les voy a averiguar más porque yo fui invitada. Son de a gesta, a gesta, a gesta. ¿Qué se los quiero decir bien? Yo ya les he contado que yo no necesito como, a ver, quién y cuál, quién dijo y tal. O sea, cuando algo llega a mí, yo lo pruebo y si funciona, pues me quedo. Me ha encantado, me ha encantado. Lo de los códigos me ha gustado mucho. Y he oído unos testimonios maravillosos. Entonces, es como decretar, ¿no? Porque los puedes escribir, los puedes mencionar. Ahí yo tengo una pulsera que es como una mala que tiene los 45, ¿no? Para que, como un rosario, para que los repitas. A ver, aquí está. Gracias, Lupita, hermosa. 55, 54, 06, 09, 80. Ay, no, Marta, de veras, de veras. Y les voy a contar algo. Me acuerdo de el 80. Pero eso no nos serviría mucho. 5, 54, 06, 09, 80. Salma. Amigos, amigas, es muy buena. Muy buena. Es una amiga mía muy querida. Y fíjense, no nada más es para constelaciones. Y aquí está Adriánita, que no me dejará mentir. Es para terapia. Tiene numerología. Tiene conciencia de salud. Tiene cuarto camino. Tiene liberación de emociones negativas. Tiene, ¿cómo se llama? Las gotas. ¿Cómo se llaman las gotas? Ayúdenme. Es una terapia muy completa. Yo por eso siempre se las recomiendo, porque tengo la absoluta certeza, y además llevo muchos años conociéndola a 30, que la gente que sí llega, porque luego hay gente que te pregunta y le habla, igual o no le habla, o igual le habla y no llega. Flores de Bach. Gracias. Las flores de Bach. Exactamente. Exactamente. Las flores de Bach. Entonces te puede dar como una, también tiene anagrama, claro. Te puede dar como una terapia muy, muy completa. Eso me encanta. O sea, por eso siempre tengo como la confianza, ¿sabes? De que si alguien me pide que le recomiende a alguien, Salma es una gran, gran recomendación. Entonces, si escuchaste y te resonó, ahí te va, es su teléfono 55-5406-0980. No le hables, porque generalmente está, pues eso, ocupada en terapia. Mándale un mensaje y dile, te hablo de parte de Marta. Dice Adriana, es un ángel en la tierra, esa mujer. La neta sí. ¿Saben qué tiene? Es como muy amorosa, es muy compasiva, pero a la vez es como muy, como muy clara. Muy, muy clara. Y eso lo agradecemos siempre. Entonces, este, pues ahí está. Oigan, pues yo feliz, 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 en esta adaptación ya hoy, esta semana, día 13, hoy es cumpleaños de mi hermano Manolo. El 4, que era cuando como que estaba yo en todo esto, además también por eso yo creo que fue, era el cumpleaños de Mónica, mi hermana, y el aniversario de vida de mi papá. No es cierto, de muerte, de trascendente, de trascender. Mi papá se fue un 4 de febrero, mi hermana nació un 4 de febrero. Entonces, yo no me di cuenta, pero ese día fue así como, ¿no? Muy locochón, emocionalmente. Y luego ya que me di cuenta fue como, ay, ¿por qué es lo que les digo? O sea, como que tu alma lo sabe. Igual uno dice, no, no me di cuenta, pero pues nuestra alma sabe todo. Y este, y bueno, pues así fue. Y ahora, hoy, lunes 13, es el cumpleaños de mi hermano. Y pues como mediados de mes, porque este mes pues es corto, proyectando muchas cosas dentro de estos cambios, es como para mejor y mejor, ¿no? Este, volver a sacar cursos, talleres, como abriéndote a tu autoestima, reprogramándote, que estaban ahí y que son muy lindos, muy, muy lindos. Entonces, pues, voy a hacer, porque ya tengo enero, febrero y marzo, más o menos, marzo. Abril es Semana Santa, pero sí empezar a programar todo. Y pues aquí con ustedes quiero regresar al camino del bien. Y me encantaría, no sé si diario, pero sí me encantaría que estuviéramos. Y además también hacer como un horario, ¿sabes? Un horario que fuese, ah, bueno, ya sé que Marta va a estar a tal hora para que nos conectáramos. Porque es muy rico, es muy rico compartir, coincidir. A mí me encanta, me encanta estar aquí contigo, escucharte. Y tú, ¿tú qué piensas? ¿Te late cacahuate? Dice, métete a YouTube y busca a Guadalupe García Carrera, un canal, es Dios, soy el canal. Tiene códigos sagrados y te lo explica muy bien. Son decretos y oraciones en números. ¡Ay, Alejandra, mil gracias! A ver, ahí les va. Dice, Alejandra, Klaus-Champs, métete ahí, le voy a tomar una foto, este, en su YouTube y busca a Guadalupe García Carrera. Su canal es Yo Soy el Yo Soy. Y tiene un video de códigos sagrados, te lo explica muy bien. Y son decretos y oraciones en números. Sí, tú te metes, gracias hermosa, en YouTube y pones códigos sagrados y te explica todo. De dónde vienen, sí, cómo funcionan. Jaja, Martita, eres una vitamina para nuestros días. Se hacen más cortitos y ligeros. Gracias, Vero, muy bien. Gracias por pensar en nosotros. Ay, mi Vero, preciosa. Siempre, siempre, siempre. Nos vemos el miércoles. Bueno, mañana, martes, tenemos nuestra comida. Alguien me decía, es que a ti te encantan las fiestas. Me encanta el rollo, sí, sí, social y me encanta el rollo del curso y me encanta vernos, ¿sabes? O sea, como que a su vez puedo ser una persona como muy privada, pero a la vez me gusta organizar. Llevo más de 30 años, más de 30 años, llevo 30 a dar clases y con Alfonso 7 años, tú me dirás, este, haciendo grupos. Entonces, esto de hacer una fiesta, esto de hacer una comida, esto de hacer una reunión, pues me encanta. Y podernos ver y conocernos y abrazarnos. Entonces, por el Día del Amor y de la Amistad, mañana 14 de febrero, tenemos una comida en el Bar Berlín. Me encantaría que nos acompañaras a las 3 de la tarde. Ya sé que es martes, ya sé que tienes trabajo, pero también sé que lo puedes elegir y te puedes venir. Es una comida súper deli, va a haber careoque, va a haber baile, una cosa muy, muy, muy rica. Entonces, los que estén interesados, 55-69-86-26-23. A mí no me depositas, a mí no nada, sino llegando allí, haces tu inversión. Son 700 pesos con la entrada, el plato fuerte, el postre, el vino, todo. La propina ya todo incluido, ¿ok? Y la verdad, se ponen muy, muy, muy divertidas. No es la primera vez, hay gente que ya ha ido. Hola, mi querida Marta, y ya nos nombras a la Chica Maravilla. Ya no nombras, ay, cómo no la voy a nombrar. No, por supuesto que sí, no, por supuesto que sí. La Chica Maravilla es una maravilla, es una maravilla. Es, este, se los he comentado, la única persona que yo he encontrado que ha querido jugar conmigo. Cómo no la voy a mencionar, por Dios. Ahora, es parte de sus cambios. Pero no, estamos más unidas que nunca y trabajando súper, súper lindo para ustedes. No, ahí está, ahí está, la Chica Maravilla. Justamente el teléfono que les acabo de dar, 55-698-626-23, es el de la oficina. La Chica Maravilla lo contesta. Y mañana nos vemos todos en la comida a las 3 de la tarde. Hola, teacher, ya llegué. Hola, mi Ro, querida, qué bueno que estás aquí. Sé que mañana la pasarán súper entusiasmados. Disfruten. Yo no iré, pero sé que será una gran reunión. Gracias, Anita, por tus buenos deseos. Te vamos, sabemos que de corazón ahí estás. Qué fortuna es tenerte, que Dios te bendiga. Ay, Alex, gracias, hermoso. Abel, hola, Marta, mensajeando en carretera. Te pude escuchar y conocer. No caben las palabras para expresarte mi gratitud. Y me permitas sentirme acompañado con tus palabras, tu voz y tu sabiduría. Ay, guau, gracias, gracias, Abel. Un abrazo. Qué lindo. La Chica Maravilla es la neta del planeta. La amo, dice Juan. Claro, no, pues si todos la amamos. ¿Cómo no la voy a mencionar, por el amor de Dios? No, no. Y además, ustedes, hay gente que no la conoce, porque la Chica Maravilla nunca quiere salir a cuadro, como se dice. Pero, este, cuando vas al taller, ella es la que me ayuda, ella es la que coordina, si es que ahí está. Sí, el sábado estuvo también la Chica Maravilla, claro. Y el miércoles, ahí va a estar con Conciencia de Salud 2. Y hoy, en Conciencia de Salud 3, que es su graduación. ¡Un aplauso para el grupo de Conciencia de Salud 3! Ellos se llaman Amo Lo Que Soy. Y de verdad, un grupo maravilloso, como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo. De verdad, me siento muy contenta, muy afortunada de poder tener, pues, este contacto, esta posibilidad de trabajar con ustedes. Entonces, Conciencia de Salud, hoy, lo cambiamos de mañana, porque mañana tenemos la comida, y no quería yo andar corriendo, y amo su flexibilidad. Lo vamos a tener hoy, a las 8 de la noche. Por eso, al ratito voy a terminar antes. Hola, hermosa, mañana habrá rifa de rueda de la vida. No, no. De agendas puede. No, es que es en la fiesta, mi amor. Es en la fiesta. Fíjate que no tengo ni agendas de las ruedas de la vida. Agendas sí tengo. Para ir decretando que ya es mía, jaja, por todo lo que nos compartes. Pues sí, es que claro, lo que pasa es que en la fiesta de 30 años, rifé un gong de cuarzo, rifé una vacación a Puerto Escondido, una rueda de la vida, un... Pero bueno, es un fiesto ronón. Aquí es una fiesta más chifres. Ja, ja, acá te vamos a celebrar, festejar el 14 de febrero en el fin de semana. ¡Qué belleza! Sí, me toca doble. Sí, qué padre. Muy, muy contenta. Además, saben que las quiero muchísimo. Y los quiero muchísimo, porque también tengo vatos por allá. Mi corazón con ustedes en la comida del Día del Amor. Ya sé, ya sé, mi querida Ro, pero nos vemos el miércoles en el curso. ¿Cómo van tus proyectos? Hola, dice hermosa, regálanos una palabra poderosa para el amor de pareja. Es que, ¿sabes qué pasa? Pues ok, no es tanto, o sea, como eso, me abro al amor, es para mí, es seguro para mí amar. Entre más amo, más se regresa a mí multiplicado. Creo que una de las creencias, porque no son palabras, son como oraciones, ¿no? En relación al amor, eran que el amor duele, que no dura, que no hay, que quien te quiera te hará sufrir y todas esas tonterías. O que no existe, que es romántico. Entonces, creo que más que una palabra, es como esta posibilidad que tenemos de, es seguro para mí amar. Entre más amor doy, más amor tengo. Chío, vente a Guadalajara, dice Adriana. Sí, chío. Felicidades a los graduados de Conciencia de Salud 3-2023. Sí, Juan. Que ven, todos ellos ya son graduados, entonces saben, Adriana también saben de qué están hablando. Que Conciencia de Salud 3 de verdad es una joya. Es la neta del planeta, como decían. Oigan, vamos a ver los ángeles. Porque sí me pidieron que por favor terminara temprano para poderme conectar con los de Conciencia de Salud 3. Pero no quería, no quería pasar. La última fue, libera la exigencia. Y pues sí, a mí sí me hace sentido. No sé si a ti. Yo era muy perfeccionista. Muy así. Acuérdate, soy virgo. Dice, así como eres, eres perfecta para el plan de Dios. Dime si no, eso te da paz. Te da ligereza. Lo que te digo de confiar y de decir, bueno, aunque yo ahorita no entienda, aunque yo ahorita no vea todo el cuadro. Me suelto porque sé que hay un poder superior que sí lo ve y que además eso me ama. Y que quiere lo mejor para mí. De verdad, está súper rico. Recordar que no estamos solos y ceder el control. Felicidades a los graduados. Amos lo que soy, Conciencia de Salud 3. Gracias, Blanquita. Oigan, bueno, ya está la agenda en la página. Ya la puedes adquirir tú. Está hermosísima. Cada año, pues es divertido porque tengo que pensar nuevas cosas, ¿no? Como que me dicen, oye, ya está, no trae cheque. No, el cheque era un ejercicio el año pasado. Pero sí hay cheques en la tienda. Tú puedes seguir haciendo ese ejercicio. De hecho, la agenda nada más traía uno. Y esta nueva agenda 2023, y quien haya tenido las anteriores, sabe que cada año son ejercicios nuevos, son dinámicas diferentes. Eso es lo divertido. Y a mí se me hace muy padre. Gracias, dice, a ti y a la chica maravilla, a toda la comunidad, por sus buenas vibras y estar pendientes de mí. Los amos, no podré asistir. Ay, Lulucita, que te lastimaste. Fue la muñeca, ¿verdad, mi amor? A la comida, pero de corazón estaré. Ay, ¿sabes que te queremos mucho, Lulú? Y que nuestra energía está ahí para ti, para tu manita. Fue la izquierda, si mal no recuerdo. Y sí, tómatela con calma, mi amor. Miren, los que podemos ir, qué chido. Y los que no, ya sé que de corazón estamos ahí. Sí, fue la muñeca. Y fue la izquierda, ¿verdad, hermosa? Híjole, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Dice, rendir tu vida a Dios. Les digo que es la que más me gusta. A Dios le das su lugar cuando le pides. Y este es el Arcángel Rafael, el verde, que es de los jueves y que es de sanación. Y que también les he comentado que ahorita estamos bajo la influencia del Rayo Verde, de San Rafael y de Metatron. Metatron es como todos los colores, el arco iris. A ver, dice, amada mía, no hay necesidad del sufrimiento alguno en tu vida. Hoy me acerco a ti para recordarte y pedirte que confíes más en nosotros. Rendir tu vida a Dios. Ay, es que vean, lo amo. No es más que confiar que en sus manos está mejor que en las tuyas. Lo que acabamos de decir, esto es soltar. Hoy atiende nuestro llamado y ofrece tu vida misma al amor supremo. Serás capaz de ver milagros en tu vida así como de ofrecerlos. No tengas miedo a pedir más. El Arcángel Rafael está contigo ayudándote a confiar más. Pídele ayuda de manera más consciente a él y a tus ángeles. Ofrece todos tus esfuerzos a Dios y a cambio, él solo te regresará paz. Estás siendo invitada a conocer y a estudiar un curso de milagros. Y si ya eres estudiante de algún curso, es momento de profundizar en tu práctica. Como puede ser conciencia de salud o cualquier curso. El amado Jesús es uno de tus guías espirituales que te ama y está contigo ayudándote en tu proceso de despertar. ¡Guau! ¡Guau! Es como el resumen de lo que hemos estado platicando, ¿no? Que yo les he dicho, a ver, pues sí han habido como estos cambios y que me podrían haber puesto como eso, insegura, estresada, angustiada. Y es como una gran oportunidad para eso, para soltar, para confiar, para recordar, para... Y pedir, y pedir, y pedir. Y sí, va cambiando porque lo que necesitabas hace esos siete, cinco años, ahora ya cambió. Necesitas, requieres, porque no necesitamos nada. Gracias a Dios. Algo diferente. Oigan, los amo profundamente. Desde el fondo de mi corazón. Los quiero muchísimo, tengo que cortar porque ya me voy a poner para que el buen Javi pueda hacer su magia y yo pueda, este, iniciar la graduación de Conciencia de Salud 3-2023. Muchas gracias por sus felicitaciones. Oigan, recuerden que ya está la agenda. La puedes pedir al 55-69-86-26-23. La vamos a llevar mañana a la comida. La vamos a llevar el miércoles al curso. Y lo puedes también adquirir en la página. ¿Qué más es posible? ¿Y cómo pueden mejorar esto? Les mando muchísimos besos a los de Conciencia de Salud 3. Ahorita los veo. A ti, muchas, muchas gracias. Y recordemos que seamos felices porque guapos, guapos ya estamos. Gracias. Bye.